Muy buenas tardes queridos estudiantes, yo soy la doctora Jenny María Ángela Chávez Rodríguez y en esta oportunidad estudiaremos lo que es el proceso de tricomoniasis y todo lo diferente a la familia de tricomona. Comenzamos. Veremos que la tricomoniasis es una enfermedad de transmisión sexual. Es una enfermedad de transmisión sexual, considerada como una ITS. Veremos que comúnmente es causada por la infección transmitida por el parásito protozoario conocido como tricomona vaginalis. Veremos que la tricomona vaginalis y en cuanto a la historia fue descrita por Donne en 1835 como un protozoario flaselado que vive en medio de ácido. Confirmado su diagnóstico y su existencia en 1855 por Collier y Sansoni. Veremos que en cuanto a la descripción de otras especies se ha descrito que también existe dentro de la familia de tricomonas a tricomona ominis, descubierta en 1860, tricomona tenax y tricomona foetus. En cuanto a la epidemiología de la tricomoniasis, veremos que esta enfermedad de transmisión sexual es curable y es una de las más comunes que se presenta a nivel mundial. Veremos que en Estados Unidos se calcula que 3.7 millones de personas tienen este tipo de infección y solo alrededor del 30% presenta algún síntoma. Veremos que es muy frecuente en las mujeres y más frecuente en las mujeres que en los hombres y que estas son más propensas a presentar este tipo de infección. Veremos que en cuanto a la transmisión se da de una persona infectada que puede transmitir a otra persona sana el parásito durante la relación sexual. Veremos que las mujeres que están infectadas pueden presentar en el aparato genital la vulva, vagina uretra, algún tipo de inflamación y también el cambio de flujo vaginal y los hombres en la parte interna del pene. Veremos que en cuanto a la morfología y su clasificación taxonómica, tricomona vaginalis pertenece al reino protista, al filometa monada, la clase parabasilia y al orden tricomonadida, en el género trichomonas. En cuanto a la morfología, veremos que el trofosoito presenta un tamaño de 10 a 20 micras de longitud, se presenta piriforme, posee también 5 flagelos, tiene un aparato de Golgi asociado a microfilamentos, presenta un autostilo en su parte central y en su parte anterior se encuentra zanchada que se recubre particularmente el núcleo. En cuanto a la alimentación de esta meva, se da por phagocitosis, pinocitosis de bacterias y leucocitos produciendo en el donde se asila leucopenia. Además, veremos que la reproducción de este parásito se da por división binaria longitudinal. En cuanto al ciclo vital de tricomonas vaginalis, es un ciclo monoxénico, el cual es el objetivo específicamente será el hombre. El hábitat de este parásito es los órganos sexuales, femenino y masculino, y la forma infectada será el trofosoito. El mecanismo de transición se da por mantener relaciones sexuales, sin útil por protección, por intercambio y contacto de secreciones vaginales que contengan trofosoitos de trichomonas vaginales. Vemos aquí el ciclo simplificado que se transmite de persona a persona al mantener relaciones sexuales, donde específicamente la forma infectante será el trofosoito. Y como podemos ver en el gráfico, vemos que los trofositos se multiplican longitudinalmente por visión binaria, alcanzando lo que sería la mitad natural, lo que sería la vagina o el orificio de diuretra en el hombre. En cuanto a los síntomas y datos clínicos, podremos ver que los hombres presentan picazón, irritación dentro del pene, ardor después de la orina reyacular, alguna secreción también del pene estos presentarán. También las mujeres presentan picazón y ardor genital, enriquecimiento o dolor en los genitales, molesta el orinar y secreción clara, con un color inicial que puede ser transparente, otra vez presenta una coloración blanca, amarillenta o verdosa. En cuanto al diagnóstico, se podría realizar una corposcopía donde se observará en realidad un aumento del flujo a nivel vaginal. Veremos también que la visualización directa de trichomonas vaginales en alguna preparación, en realidad en un frotis simple del flujo vaginal, podría también confirmar el diagnóstico. La presencia de leucorrhea, también ir a escamación de la mucosa vaginal y también realizar un PCR contra trichomonas vaginales para así hacer un diagnóstico etiológico correcto. En cuanto al tratamiento, se podrá utilizar metronidazol. En el tratamiento de siete días, también se puede utilizar otro de los medicamentos que se puede mencionar como el senidazol, utilizan los cuatro comprimidos de 15 miligramos en una sola toma. Veremos que en las mujeres embarazadas simplemente se utilizará metronidazol en forma de su presentación de óvulos, un óvulo por noche de siete a diez días. En cuanto a profilaxis, se puede mencionar que el método más indicado es utilizar anticonditivos de barrera, también la fidelidad de la pareja, ya que esta es una enfermedad que se presenta en pacientes promiscuos que tienen múltiples parejas sexuales y también practicar lo que sería la finencia. Bueno, les agradezco mucho, queridos estudiantes, por su sentida atención. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias.